Hola a todos, estamos en el pabellón de América Latina y el Caribe organizado por CAF, aquí en la COP28 que se está celebrando en Dubái, donde estamos hablando con distintos referentes y expertos sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción climática desde una perspectiva de la región y eso incluye también conversar con la juventud que está involucrada en todo este proceso y hoy nos acompaña Ricardo Pineda, cofundador de Sustenta Honduras, que tengo entendido es la primera organización juvenil climática del país. Así es, un gusto estar acá. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue que surgió la idea de armar una primera organización, por qué considerabas que antes no había y qué fue lo que te impulsó a co-armarla y crearla con otros. Claro, mi camino fue diferente al igual que cada joven, pero yo empecé alrededor del 2019, yo acompañé a la delegación climática de Honduras en ese tiempo como observador, me había entrenado por un programa de Algor que entrenaba líderes climáticos. Ah, somos ambos climate reality. Somos climate reality, sí, entrené en Los Ángeles. Para poner en contexto, es solo un entrenamiento que da el presidente de Estados Unidos en esto, ¿no? En comunicación climática y cambio climático, sí. Exactamente, y bueno, fue una credencial que me permitió acompañar al gobierno de Honduras y estando acá me di cuenta que no hay muchos jóvenes en estos espacios, no hay muchos jóvenes hondureños y en ese tiempo tampoco habían muchos jóvenes de América Latina. Entonces, regresé con el compromiso de, bueno, hagamos una organización que no solo pueda atraer a más jóvenes en estos espacios, sino que los pueda empoderar, que los pueda capacitar, que se sepa de qué se está hablando y sobre todo que también pueda tener proyectos, que pueda tener impacto, sobre todo en las comunidades más afectadas, que es al final del día la razón por la cual los jóvenes estamos aquí presentes. ¿Y por qué crees que es importante la participación juvenil en espacios como la Conferencia Climática, la COP28, donde estamos ahora? En principio, la juventud y la niñez son uno de los grupos más vulnerables al cambio climático y viene desde la misma lógica. Si sabemos que los efectos del cambio climático van a ser peor cada año, pues sabemos que nosotros estamos asumiendo la mayoría de las consecuencias de las decisiones que se estén tomando hoy y nosotros no solo actuamos en nuestro propio interés, sabemos que vienen más generaciones jóvenes después de nosotros y nosotros queremos dejar no solo un buen legado como generación, sino también reconocer que nuestros países tristemente han sido muchas veces excluidos o no han sido representados de manera digna en estos espacios. Me gustaría preguntarte, porque yo me encuentro por mi trabajo cuando hablo como juventud, es como que algunos que, como vos, que dijeron, bueno, sí, hay que involucrarse, y otros que están medio desesperanzados, ¿no? Como decir, no, o sea, lo típica de no, no sirve para nada, estamos mal, lo que muestran las cifras y los datos de la ciencia, como qué mensajes les darías y también a veces viene esa desesperación, ¿no? Por decir, bueno, qué puedo hacer si no es suficiente, si los grandes contaminadores no hacen lo que deben hacer. Entonces, ¿qué mensajes de tu experiencia le darías? Y sobre todo en esto de, bueno, ¿qué es lo que pueden empezar a hacer para involucrarse en que haya un cambio sistémico más allá de lo individual? Claro, la desesperación es común y es que esta es la COP28 y después de 28 cumbres mundiales, pues siguen aumentando las emisiones, siguen aumentando los daños y eso se ve en nuestros países, ¿no? Entonces, un par de recomendaciones, uno, siempre hay que tener voluntad, siempre hay que tener fe, creo que no tenemos ninguna otra opción, aunque no veamos un futuro claro, no veamos la luz al final del túnel, pues es nuestro mundo, es nuestra generación y no tenemos ninguna otra opción más que dar todo lo que tenemos y involucrarnos de lleno desde nuestras trincheras, desde nuestros ángulos, desde nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, hay que ser optimistas, pero al mismo tiempo realistas, quisiera decir, sobre la crisis. Y segundo tema, rápidamente, yo creo que los jóvenes tenemos que resaltar el rol de la ciencia y de los investigadores en el cambio climático. Lamentablemente, la academia latinoamericana no ha sido la más apoyada y nosotros, lo que sí tenemos las jóvenes, es que tenemos una voz, somos buenos comunicando y tristemente muchos investigadores en Latinoamérica, tanto han sido criminalizados, tanto no se les ha dado los recursos para desarrollar sus trabajos, o han tenido que emigrar a otros países para tener que perseguir otras causas que a lo mejor no son las causas que las que enfrentan sus comunidades. Entonces, es un eco a la juventud a eso, apoyar a la investigación, a la ciencia y a la academia. Coincido con vos totalmente, apoyo al 100% y quizás me podría permitir agregar como tercero, basado en esa ciencia también, si ya son jóvenes en edad para votar, ¿no? Cuán importante es eso, la participación a través del voto, que es un acto individual y que puede generar mucho efecto. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el pabellón y por la conversación. Claro, un gusto, muchas gracias. Los invitamos a seguir las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones con expertos respecto de lo que son las oportunidades y los desafíos sobre la acción climática desde una perspectiva de la región. Muchas gracias.